La Fibra Posición Vamos, chicos, vengan a bailar, vengan por favor, por favor, por favor, vengan Vengan a bailar con la fibra, ahí tenemos la primera pareja Espectacular el sonido, vamos, eso Y eso suena y dice, a ver, dice, a ver Quisiera morir en una borrachera Porque suerte de amarte me trajo problemas A través de paso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiente, me gana el coraje Por la decepción más grande que he tenido Lo que te me hiciste, lo peor que he vivido Dime qué ha vivido, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por una esponeta Y he querido volver mejor ¡Que no vuelva! Porque ya no quiero saber de su vida Recordando un beso, solo me lastima A través de paso la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo Sigo queriendo Y esto sigue Y de este fin ya merecer Y para el país La pinta Y para Magallanes Mi gran amigo Conocí a mi esposo Me hizo caminar Por el parquecito Que en aquella tarde recorrimos juntos Me miró de frente Agachó la cara Mientras tú miras Se grabó en el toco Sus amados dañamos Aquel hombre bueno Se iba más cargando Un hermoso niño Que se había dormido Porque ya era tarde Y tú tan sincera Para no engañarlo Y tú tan seguro Que te confesaste Que yo soy su padre Esta vez pensó Que le guardó rencor Porque para siempre Me dejo tu amor Pero no imagina Que yo lo respeto Como un gran señor Porque supo darte La verdad Que nunca puede estar En el camino A que pequeñito Le puedo decir Que le dio un carajo Y que te hice sufrir En aquella tarde Como un gran cobarde Deje para ti Y nomás por eso De tanta tristeza Me voy a morcir Me sigue la vibra Vamos Eso Hola bebé Y el conguita Mala y el chita Para bailar Para bailar Esa noche Vamos Reposición Hola Eso Gracias La queda de una Vamos Allá en la frontera Y con Paraguay Hay una niecita Chiquita y bonita Y está solita Y la consuela Yo le di mi amor A cambio de su cariño Por eso Por eso Yo le di mi amor Ahora vivo Lo de mi amor Yo le di que así Yo le di que así En mi tierra argentina A la paraguaya También puede ser feliz También puede ser feliz Yo le di que así Yo le di que así Que mi tierra argentina A la paraguaya También puede ser feliz Si, 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 si La fibra Si Hola, hola Hola, hola Buenas 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 Fuego Vuelta O la pares Vamos Si Vamos Si A ver Sí, sí Hola, hola Hola Los amigos Que están bailando Ahí Vamos Everybody Este loco, loco día de calor Estaremos muy juntitos bajo el sol Este loco, loco día de calor Ay, negrina, gozaremos del amor Y con la playa yo ya no estaré Tomando tus manos yo te besaré Contigo en la playa yo voy a sentir Que soy como nunca un hombre feliz Este loco, loco día de calor Estaremos muy juntitos bajo el sol Este loco, loco día de calor Ay, negrina, gozaremos del amor Y este éxito presenta Carnitos Vamos, vamos Y esto se llama Los de Japón Los nuevos de la fibra Para bailar y bailar Suena la fibra Cuento la fibra Y para el país La fibra ¡Qué éxito! ¡Esto me sabe! Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita Fijes no mirarme Sé que estás contenta Porque estoy ahí Sigue, 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 sigue ¡Vuélvanos! El sonido De mi amigo Sí Oscarcito ¿Dónde estás? El sonido de Oscar Trigueñita hermosa, cuando yo te miro Siento que encontrarás yo contigo platicar Mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te hará una silla para mí Tú, mi chiquitita Fijes no mirarme Sé que estás contenta Porque estoy ahí Sigue, David ¡Vamos! ¡Vamos! Continuamos, ya nos lleva A la magallera Y estos últimos éxitos ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí Que tiene tu mirada Que no puedo explicarme Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Tristeza y soledad Porque miña querida Esto se llama Tu mirada Consigues inquietarme Porque mires enojo Si te hablo de amistad ¿Cómo dices? ¿Acaso en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mí? Has guardado para mí Un poquito De tu amor Sí, 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 sí Y para toda la gente hermosa Y la gente hermosa Y las que no tienen Amor Es éxito ¿A bailar? ¿A bailar? ¿Sí? No encuentro amor en casa Yo en el ché Tendré que buscar la ruta Para la barra ahí Nuestro amor está complicado Y la culpa es toda tuya Voy a beber de mar en mar Por las alzas marjadas Procurar otra pasión Deja la pasión herrada ¡Vamos amigos de la tigra, a ver! Voy a vivir en mi propia fila Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A convivir con ese amor Voy a vivir en mi propia vida Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver A convivir con ese amor ¡Vamos a la tigra, a la tigra! ¡Eh! 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 Mi amor, tu sabor me atrae Amor, el amor, el amor, el amor Hola, 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 gente hermosa, pa, pa, pa. Quédate amor, por favor, no te vayas, seguí juntos que contigo me agarró, porque ese amor tu sabor me atrae, no me gusta cuando decís que tú te vas. Ven a bailar, ven a gozar, sonrarte un buen report, es tan lindo que conmigo mi amor. Abrazarte, abrazarte, darte de beso, no me gusta cuando me dices bonito, 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 bonito. Y sigue, sigue, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Sigue, sigue, con más sabor a cumbia, vamos a bailar y bailar. Como dice. La gente vive criticando que pasa la vida sin pesar en el norte, pero no sabiendo que es el cielo, que es el hermoso y lindo que pita, pero no sabiendo que es el cielo, que es el hermoso y lindo que pita. La gente vive criticando que pasa la vida sin pesar en el norte, pero no sabiendo que es el cielo, que es el cielo, que es el cielo, que es el cielo. Yo tengo mi cabeza, pero tú no tienes nada Y yo tengo mi cabeza, pero ya no tienes nada Si es que mucho es que pasó La vida nos cambió Subió el sentimiento Una vida grande Y mirar como dolía Más saberme conformado A no tener que mirar Es una segunda vanilla ¿Cómo dicen? Perdón, si no te subo Me amas Yo sé que merecías Amores con tu Y si Solo te vive una vez Solamente me queda en la sala Que fuimos un día Que agonía Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Bailar y bailar La fibra Amor Porque me reprochas mi amor Que andé yo tomando De hace un tiempo que no has de ti Vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo ¿Qué me estás guardando? Comida y cariño y te encuentro Se lo estoy dañando ¿Cómo? Cuando nos conocimos Te dije Que me hicieron para el cielo Y tú me comprendas De que son importadas Y te quiero Me gusta el vino Y las mujeres Me gusta el juego y la serenata Andante y cariño y la serenata Andante y cariño y los amigos Mira esa risa de las muchachas Tengo a mi negra metida en la cabeza Ese más bonito que mi vida va a acabar Tengo a mi negra metida en la cabeza Ese más bonito que mi vida va a acabar Déjate mi negra por gritarme Y yo sigo un hombre que te hará feliz Y que te digan No, no dudes más Como si te quiero nadie te querrá Y dicen ¡Venga, volver! ¡Siga, se bailan sola! ¡Eso! ¿Cómo dicen? Tengo a mi negra metida en la cabeza Ese más bonito que mi vida va a acabar Tengo a mi negra metida en la cabeza Ese más bonito que mi vida va a acabar Déjate mi negra conquistar de mí Y yo sigo un hombre que te hará feliz Fíjate mi negra andando dos veces Como yo sigo un hombre que te hará feliz Como yo te quiero nadie te querrá ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Oscar Chuprisi! ¡Dá las vibras con el molito! ¡Yeah! ¡Para la gente bien divertida! ¡Aguro! ¡Hueos! 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 Una pregunta para ti Ya que ya no estás aquí Si te puso pensa quién te va a ir Comica cuando te caigan en el lado Cuando te hagan llorar ¿Quién te va a consolar? Buscarás mis manos que te ha togataba Buscarás mis labios que te ha tominado Acetarás de menos ni ni nada Vas a volver a mí Es enamorada Vas a regresar a mí Porque sabes que te quiero Siempre estás pensando en mí Y olvidarte yo no puedo Muchachita ven a mí Sin dolor me estoy muriendo Nadie puede consolar Es lo que estoy sintiendo Y ya está Lo llamo Y ya está Te llamo mi amor Te llamo Para decirte que te amo Para decirte que me marcho Y yo no puedo darte amor Te llamo Desamor Perdona si te he molestado O si acaso te interrumpo Caricias que te están de lado Y dice Ya no te doy Y dice Por eso mi hija me coí Por el motivo de tres años Quizás no tengas corazón Y dice Ya no te doy Porque jugaste con mi amor Amor de tres es un problema Amor del bueno es el mejor El recordado El recordado Danielito Gossio El recordado El recordado El recordado El recordado Y dice Esta muchacha me dijo Que su mamá le dio un consejo Que ella quiera casarse Que se case con un diablo Porque el viejo Porque el viejo se va a la calle Le trae naranja Le trae manzana Cuando regresa Viene cansado Viene mareado Sin que termine enseguida Pero el joven Pero el joven se va de fiesta No le trae nada A medianoche Viene borracho Como es muy macho Ya, pero si Sí Pequeño Le dándole Actu si Us El Cuando se llama el pajarito, estaría a mover, a mover, eso ¿Cómo dice? Si yo fuera un pajarito, quisiera, yo quisiera No me invito ni a volar, quisiera, yo quisiera Me metiera en tu nitito, quisiera, yo quisiera A llorar y solita, quisiera, yo quisiera Si yo fuera un pajarito, quisiera, yo quisiera A tu hermanera vuelo, quisiera, yo quisiera A besarte en la boquita, quisiera, yo quisiera Ay, lastima que no fui Eso dije Para bailar y bailar Ya me voy pa' la fiesta, mujer Y aquí se fue mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta, mujer Y aquí se fue mi sombrero blanco Todos me dicen que era muy bien Cuando viene este lejos llegando Y me dicen, oiga mi compadre Qué bonito, sombrero blanco Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco Qué bonito, qué bonito, qué bonito mi sombrero blanco Baila, baila A la gente de Duggerati Duggerati A la gente de La Tigra A la gente de De Quintilipi Quintilipi presente Gracias Quintilipi Vamos Quintilipi Sí, 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 eso dice Ahí Mírale mi vida Mi garazo ha venido por ti Ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo Y aquí hay juramento que una vez hicimos A no se olvidó Ahí Mírale mi vida Mi garazo ha venido por ti Ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo Y aquí hay juramento que una vez hicimos Pero no se olvidó La vibra ¿Qué tú dices? No sé lo que has hecho tú Para que me quieras Me abrace bruja No, no, no Pero a ti te quiero No sé lo que has hecho tú Para que me quieras Me abrace bruja No, no, no Pero a ti te quiero Sigue, sigue, sigue Para bailar y bailar Y dése la vibra Y dése la vibra Y para ro, ro, rolando Mi amigo Y la mamá de Patrick Vamos, vamos Vamos, rolando Sí, sí ¿Cómo dice? Por culpa de tus besitos Se viví Se viví enamorándome de ti Por culpa de tus besitos Por culpa de tus besitos Se viví Se viví enamorándome de ti Ay dime que sí, que sí, no puedo vivir así ¿Qué es lo que ya está pasando? ¿Por qué corren los hombres? El amor no llega solo, no tienes que seducir ¿Por qué te tienes tanto miedo? Entonces no digas nada Ven, te voy a enseñarte cómo se hace el amor Así es, muévete un poquito, así es, hasta escotadito, así es, estás empapada Así es cómo se hace el amor y va ¡Muy bien! 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 ¡Aplausos! Aplausos para esta pareja que me gustó un montón de cosas Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno y... Rola, roll, litigia y posición ¡Y que se escuche el sapucay! ¡Vamos! ¡Vamos! Y la aplamiento ¡Muy bien! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Con sentimiento, eso es la ditra dice! ¡Huevalo! ¡Huevalo! Preguntaron a mí si la sigo queriendo Respondí, tengo novia, pero me muero por ella Y ahí estamos juntitos, mañana nos separamos Separados y unidos, seguimos andando con peleas y besos Con peleas y besos se vive un momento de lucha ternura Somos dos que se aman, en la misma cama promocan locura Y así voy aliento, riendo y queriendo este amor tan profundo Porque si ella me falta, mi mundo sin ella vacía estará Sigue, 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 eh Arriba Villavermel Y para el monito Con sentimiento Esto se llama Me va a doler, me va a doler ¡Como! ¡Ay! ¡Ay! El sonido de Oscar, Oscar, Oscar Shun Y sé que es lo que suelto son palabras de despecho Estoy dolido por el daño que me hace Dios Quizás mañana me logre sentir mejor Y dice Ser la catena no la logro sacar del techo Reconstruir todo lo que dijo desecho Y perdonarla así que me pida perdón Estoy buscándole opinar y no lo encuentro Sigo en su intento por el toque llevo dentro Esta vez daño que ha dejado esta vez Pero sé que después Me va a doler cuando me vea que yo ya la superé Cuando me busco y yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrázame que le está doliendo pero ella me va a doler Cuando le estoy diciendo amor a otra mujer Cuando me busco y yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Abrázame que le está doliendo pero ella me va a doler Por ella ya no sienta nada Continuamos, continuamos Aguantes a Fernando Y a prenderse un tejajo La puñuela Una fiente que no se abulla La puñuela Y a prenderse un tejajo 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 Arriba, me duele el alma que no estés conmigo, te amo en silencio y ese es mi castigo. Arriba, me duele el alma que no estés conmigo, te amo en silencio y ese es mi castigo. Y por las noches sufro en silencio, es alguna vez de creer, amor, ya no consigo calmar mis penas, el triste llanto por este amor. Arriba, me duele el alma que no estés conmigo, te amo en silencio y ese es mi castigo. Arriba, me duele el alma que no estés conmigo. Arriba, me duele el alma que no estés conmigo, te amo en silencio y ese es mi castigo. Arriba, me duele el alma que no estés conmigo. Arriba, me duele el alma que no estés conmigo. Arriba, me duele el alma que no estés conmigo. Nunca había perdido en el amor Siempre de una forma me salía con la mía Hoy soy un perdedor Y llorando y llorando yo no quería Nunca había perdido en el amor Nunca había rodado yo tampoco con mi orgullo Hoy soy un perdedor Y llorando y ese mincerito es tuyo ¿Cómo dice? Duele mucho, duele tanto amor Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele ser el perdedor Y con mi dolor y dolor Y agradezco la lección Chau chicos Chau chau Está Julio, Julio y los Conti Está Julio, Julio y los Conti Nos vemos chicos Chau 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 Hasta siempre Chau 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 Rapidito nos vamos